Aquí haciendo algunas coordinaciones con mi operador, pero ya estamos aquí, Nicolás, para que en este corto tiempo que nos dan, decirle a todo el Perú lo difícil que es vivir en ciudades como las peruanas, llenas de corrupción. ¿Y por qué digo esto, Nicolás? La Contraloría General de la República acaba de informar al pueblo loretano que 65 obras, 65 obras hechas con el fideicomiso, mi querido Nicolás, están en condición de paralizadas. Aproximadamente mil cien millones de soles en estas 65 obras que están paralizadas y nadie entiende por qué. Lo cierto de todo esto es que en una entrevista que le hiciéramos el día domingo a nivel nacional, en la secuencia o en el espacio que le toca a Iquitos, el Contralor de Loreto dijo que que la gran mayoría de las obras paralizadas en Loreto se debe a que el expediente está mal hecho. ¿Cómo, Nicolás, puede un expediente o gran cantidad de ellas elaborarse mal? Motivo por el cual las obras se tienen que paralizar. Y una obra paralizada, más allá de un acto de corrupción, es una obra que perjudica de manera directa a la población, porque son calles que de manera increíble, como la gran Alameda de la ciudad de Iquitos paralizada, ya debería haber sido entregado en el mes de julio, pero está paralizado y nadie entiende por qué. Pero el Contralor ya dijo por qué, porque el expediente está mal hecho. El mercado de productores, en San Lorenzo el hospital, en Yurimagu hacer pedagógico, obras paralizadas que solamente nos llevan a pensar de que aquí hay una tremenda corrupción, una manera olímpica de llevarse la plata, Nicolás. La corrupción sigue aumentando y sigue operando, mi querido Nicolás. El 2020, 2021 y a la fecha ya hay miles de millones de soles que se están llevando. Hay que esperar a fin de año para que la Contraloría nos diga cuánto han llevado los bandidos, los malos de la película, Nicolás, servidores públicos que se llevan los sueños y el dinero de todos los loretanos. Gracias, Nicolás.